Jennifer Lawrence quiere dejar en claro lo que realmente sucedió con Tris Pratt durante la filmación de Passenger si como ella no influyó en el divorcio del actor y de Anna Faris. En agosto del año pasado, Tris Pratt y Anna Faris anunciaron su divorcio en redes sociales. Inmediatamente, fans de la pareja culparon a Jennifer Lawrence por la separación pues aseguraban que desde el rodaje de la película que Pratt y Lawrence se protagonizaron juntos, se notaba una química diferente. Anna Faris no pudo evitar los celos hacia Jennifer Lawrence. Ahora, a casi medio año de la separación de la pareja, Jennifer Lawrence habló sobre los rumores en una entrevista para Kiss FM. Lawrence también habló sobre su relación con Darren Aronofsky. La actriz confesó que todavía estaba enamorada de su ex y no quiso decir más al respecto. ¡Gracias!